Bueno, hola, hoy voy a hacer este... Bueno, hola, hoy voy a hacer este video de crítica de The Tail of the Chicago 7, esta película ha salido el viernes, perdón, lo pude haber salido el viernes, la crítica de este, la serie que voy a hacer el viernes, lo pude haber hecho el domingo, pero no tuve tiempo, así que lo voy a hacer ahorita, este, la verdad es el tan quince, un poco de frío, vamos a empezar, no puse música esta vez porque... No tengo tiempo, bueno, no me da tiempo de ponerlo, no pude conseguir la peli, cualquier persona que haya estado prestando atención a las noticias recientemente, pude concluir que Karl Marx estaba equivocado, la historia no se repite y por la general estrategia y farsa al mismo tiempo, el juicio del 7 de Chicago, la recreación ágil y descuidada de Aaron Sorkin, de un famoso tozo de la vida real, del drama político de los tribunales estadounidenses, comprende que lo sombrero y lo ridículo tienen la costumbre de entrelazarse, por tener la imagen y manejabilidad de la película, así como su energía, proviene de la forma en que combina romántica escala, de platano con referencias sobre la importancia nutricional del potasio, es una metáfora a las personas que les gusta señalar cuando usa metáforas, hay muchas cosas muy serias aquí, sobre la guerra, la paz, la justicia y el racismo, la democracia y el orden, y también algunas tonterías, algo intencional, es posible que los años 60 fueran realmente así, por otro lado, una película de Aaron Sorkin, rara vez, tiene mucho que ver con cómo era realmente algo, esto no se hace con desdén, Sorkin nunca ha sido realista, no se sirvía de retórica, teatral, argumentativa, es un maestro de los grandes discursos y los ritmos de las comedias, la situación de la diagnóstica de caminar y hablar por la explicación serias y de las situaciones liberales, no es yo de West Wing en televisión y tú quieras Mockingbird en Brokeway, por el amor de Dios, lo suyo es el espectáculo del servicio de un alto propósito docívico, aquí no hay una actual colección de artistas de lo que puede describirse de nuevo sin desdén, con un episodio sorrido muy especial a Donk History, el tema es el juicio federal que comienza en septiembre de 1969 y se extiende hasta el año siguiente de ocho destacados políticos radicales, entre ellos se encontraban Tom Hayden, uno de los fundadores de estudiantes por una sociedad democrática, con autoridades JP's Abbey Hoffman y Jim Rubin y Bobby Seale, líder del partido de Pantera Negra, los ocho fueron acusados de conspirar por aproblar los distribuidos que estallaron en la Convención Nacional Democrata de 1968 en Chicago, Sir fue retirada del caso antes de que se alcanzaran los veredictos quedando siete, Sorkin fundamenta el espectáculo a menudo absurdo de su juiciamiento, incluida el comportamiento erratico del juez, que preside Julius Hoffman, diputado por Frank Langella, la violencia y la paranoia de la época, comienza en los asesinatos del reverendo Dr. Martin Luther King y Robert F. Kennedy en la primera de 1968, recuerda que con frecuencia el juicio de estos tribunales nunca pierde de vista el insensate número de muertos en Vietnam, los recuerdos de esa guerra ayudan al menos en parte a inocular el juicio de los siete hechos que hago contra la utilidad y decisión cínica que tan a menudo aflinge los recuerdos de la cultura pop de los años 60. La película se interesa por la política de la época manifestada tanto en las calles como en los pasillos del poder. Una escena temprana lleva a los fiscales, interpretados por J.C. McKenzie y Joseph Gordon-Levitt, a la oficina de John Mitchell, interpretado por John Doman, el fiscal general recién instalado de Richard Nixon, quien vio los cargos de conspiración como una forma de detengarse tanto de los pacíficos de movimiento, y su predecesor, Ramsey Clark. Clark aparece más tarde en la persona, siempre bienvenida de Michael Keaton. Por su parte, los acusados son reunidos en oposición a la guerra, discrepan sobre estilo táctico y estrategia. David Dillinger, interpretado por John Carroll Lynch, es un pacifista intransciente, es decir, interpretado por Jahia Abdul-Martin II y el jefe de los Chicago Panthers. Fred Hampton, está interpretado por Kevin Hansen Jr., está en favor de métodos más confrontativos. Es Hoffman, interpretado como un brome mismo en periodo, con un acento rebelde de Boston por Sacha. Baron Cohen, con frecuencia está en desacuerdo con Hayden, un avatar limpio del recticto interpretado por el invitante sobrio Eddie Redmayne. Esa rivalidad, el choque de dos tipos inteligentes, que tienen problemas para separar el ego del idealismo, es el motor de Sorkin de la dama. Dando forma de impulso a un desfile extenso y abarotado. El reparto es escéntrico y también anglo-céntrico sobre la actuación enfática, basado en unos momentos de sutileza. Muchos de estos provienen de Barth Rylands, como el abogado defensor William Konsler, una intrigante mezcla de pragmatismo e inescrutabilidad. Los fanáticos de Association se invertirán en ver a Jeremy Strong, el angustiado y nervioso Kendall Roy, como Rubin, el compañero femeta de Hoffman y el tanto santo designado de Sorkin. Cuando Helen acusa a Hoffman, metafóricamente, quien te cambió a una vaca premiada por un puñado de frijoles mágicos, es Rubin quien señala que en general no resultó ser un mal negocio. El juicio del asiento de Chicago es una mezcla, si bien Sorkin está en alguno de sus diálogos de las transmisiones de la corte. También ejerce la prerrogativa del dramaturgo histórico donde establecer y simplificar e inventar. Algunas de libertades que se toman a ayudar a producir una historia más sencilla y clara, mientras que otras, un FBI encubierto, agente Greatly Fitzgerald, quien intenta tapar a Rubin una foto de mujeres manifestantes quemando sus sujetadores en el Grand Park, no sirve de nada. Un otro lado fin de cuentas es que esta es una película muy buena, es parlante y torpe alterna entre los de importancia personal y las payasadas. Pero tampoco es una película que se pueda quitar fácilmente. En parte eso es un accidente de tiempo. Los secos de 1968 parecen estar por todas partes en este año electoral. De llamamientos a la orden público, los rumores de radicales que siempre desordenan en las calles, los enfrentamientos entre policías y ciudadanos. El juicio de los sete de Chicago ofrecen un relato absorbente, un cierto modo alarmante y en cierto modo tranquilizado de un momento anterior de polarización y conflicto de movimiento. No es como ahora, pero en la zona de la Galicia Analogias son suficientes para hacerte pensar en lo que sucede a una democracia cuando el poder estatal se enfrenta a una residencia popular, un desastre cabítico y ruidoso, una tragedia y una farsa, y esto sí tenemos suerte. El mundo entero está viendo. Este canótico icónico de movimiento o de protesta de los años 60 aparece varias veces en el juicio 7 de Chicago. Una ley es contra los movimientos de protesta de los Estados Unidos de gran terreno y una de las elecciones más importantes de la historia del país. Sabes que en el horizonte no es coincidencia. Sorkin y Netflix, donde la película se estrenó en el 17 de octubre. Tiene la intención de ayudar a una conversación sobre lo lejos que hemos llegado desde los discípulos de 1968 y el posterior juicio en Chicago de los hombres acosados de conspirar para provocar violencia en las calles. Y es una pieza de conjunto lograda llena de grandes actuaciones que buscan espacio en un marco. El peso del tema combinado con la intensidad de la actuación aquí será más que suficiente para algunas personas y espero que algunos cuerpos se otorguen premios, pero no puedo evitar la sensación de que todo se sentía un poco demasiado refinado y refinado, fabricado. Es la sensación del Sorkin de que todo el mundo sabe exactamente qué decir y hacer en una situación determinada, incluso cuando expresan sus dudas, una adicción y un vocabulario perfectos. Encajan perfectamente en una estrella como la invención de Facebook en la red social o incluso en la segmento de Apple en Steve Jobs. Pero los movimientos, protestas y el intento del gobierno de Soho Carlos deberían ser más orgánicos de lo que esta película jamás se objetiva con ver. Se ve y suena genial, pero debería. Sorkin no pide el tiempo arrojando a los espectadores del caos de 1968 presentado a los espectadores, a los actores clave en los que se conocía como juicio de 7 en Chicago. Mientras plantean su viaje a la estrella de los vientos. De los vientos para protestar contra la guerra de Vietnam durante la convención nacional de Margarita. Como ya dije a los actores. Por supuesto, todo el mundo sabe lo que sucedió en Chicago en el año 1978. El caos estalló varias veces y provocó disturbios que llamaron la atención internacional. Sorkin comienza su película meses después con un fiscal general enojado. Este, el poder ha sido pasado de LBG a EG. Realmente este es un elenco poderoso. Todos disfrutan la oportunidad de masticar el lenguaje oportuno y provocativo de Sorkin. Realmente no hay un eslabón débil en términos de ordenamiento y varios de ellos brillan de formas inesperadas. Este es un encuentro de vulnerabilidad ganadora en Jerry Rubin. Rylance clava la creciente expresión de conocer por un sistema roto. La rabia latente de Martin por haber sido al estado por procesos palpable. Redmond encuentra la clave correcta para el terrorismo recto de Hedden Keaton. Es perfecto en sus dos escenas. Hay momentos y ritmos sin vidrio de esta mayoría de los dos en el juicio de Chicago. Que solo verlo con un ejercicio de actuación hace que valga la pena. Es cuando uno considera el panorama general que las cosas se vuelven un poco confusas. Los problemas provienen de Sorkin el lector, no Sorkin el escritor. Esto es debido a la importancia que le dio a un guión que ha estado desarrollado desde hace una década. Y tiene aún más peso con el aumento del movimiento de protesta de 2020. Sorkin se vuelve demasiado valioso con sus personajes de desarrollo y diálogos. Está demasiado pulido. No hay su sociedad debajo de las uñas, ni siquiera las de Jerry y Abby. Incluso en un lugar que se identifica como Conspiracy House se siente como necesario perfectamente iluminado. Estos hombres se enfrentaban a una pena de prisión real y entendían muy claramente su papel en la historia. Las protestas e incluso la opinión pública era grave de Vedam. Todo durante una era tan confusa e incierta. Por lo que está en juego se siente muy minimizado aquí por ese brillo que Sorkin hace tan bien. Y no tiene el impacto emocional que debería. Un directorial diferente podría haber permitido que la historia respire fuera del árbol nitido. Y podría haber controlado a Sorkin en una de las actividades sobrecargadas del acto final. Aún así hay mucho que admirar en los ritmos individuales de The Trailer of Chicago 7. Nunca hubiera imaginado cuando disfrutaría de una comedia de amigos tipis protagonizada por Sassie Brown. O'Hen y Jeremy Strong. Mark Rylance demuestra una más porque es uno de los mejores. Es el más descargado del conjunto con la situación acerca del diólogo de Sorkin, de cómo solamente se pensará en él justo antes de conocerlo. Frank Laguiana capta perfectamente lo peligroso que puede ser cuando hombres incompetentes tienen cantidad de poder que son incapaces de competir realmente. Leen la política de 2020 como lo quiera. Los elementos y más hacen de The Trailer of Chicago se ven un drama atractivo. Pero cómo podría haber sido tan importante como Sinole Cantino si hubiera estado más dispuesto a abrazar la imperfección. El mundo entero puede estar mirando, pero ¿qué van a sentir cuando lo hagan? Sin embargo, si bien es una gran escaparante para los actores, la película es el segundo esfuerzo como director. La exclamante escritor después de Molly's Game no cumple plenamente su promesa. Tal vez en parte como porque hay mucho que hacer, incluida las peleas entre esas coloridas personalidades y los sinibilitarias flashbacks de lo que sucedió. En esas pocas objeciones señaladas, el juicio de la gente de Chicago vale la pena mucho ver. Tanto por lo que dice sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora como hace 50 años otros paralelos como en el todo mundo que rodeó el periodo de vengan pueden parecer obvios, pero la película sirve como un recordatorio de violencia de que Estados Unidos continúan litigando aspectos de una guerra cultural que comenzó en los años 60 y se ha librado en varios frentes desde entonces. Las películas tampoco pueden divorciarse de contexto en la que se escalan y según esa medida, el juicio de la gente de Chicago es un poco alto, como dice Sorkin, cuyas ofertas pendientes van desde The West Wing hasta The Social Network. Las notas de producción en guión no cambió para reflejar los tiempos, los tiempos cambiaron para reflejar el guión. Para reflejando a Brock Dylan, los tiempos están cambiando por el estilo de la escritura de Agudades. Sorkin sobre políticas, medios y culturas no han pasado de moda. Incluso la película no hace justicia la historia que tenía en la vista de Netflix, el mundo entero no tenía que verla para no tener éxito. Entonces esta fue mi clínica de Traidor de Chicago 7. El viernes era la clínica de Anarmi, que fue una película que se le dio en el pasado y me gustó bastante. Y no dejaron de verlo que habría en la segunda temporada, pero puede ser que ahí ya. Y si no, no se vienes, adiós.